En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Catalina. Miriam Ovando y Raúl de Sanctis se conocieron en la Universidad de Rosario. Fruto de la pareja, Miriam estaba embarazada. En abril de 1977, atravesando el sexto mes de gestación, la joven fue secuestrada. Un mes después, también lo fue Raúl. Una carta que Miriam consiguió hacer llegar a su familia, permitió saber que había tenido una nena y que la llamó Laura Catalina. Sus padres permanecen desaparecidos. Catalina fue apropiada. Yo de chica decía que tenía cara de nada. Me acuerdo siempre de tener ocho años y mirarme en el espejo del ascensor en el edificio donde vivíamos, que era un edificio de militares. Yo tenía el pelo muy largo, cortármelo cortito, carré, para parecerme a mi apropiadora, porque había visto una foto de ella cuando era chica. Ahora cuando miro las fotos de mi mamá, mi mamá cuando era chica también usaba el pelo carré. Diciembre de 1982, Abuelas recibe la denuncia de la familia y comienza a investigar el caso. Pronto lo lleva a la justicia, señalando a un militar. Habría anotado como propia a una hija de desaparecidos. Ordenando en casa apareció una tarjetita con anotaciones, digamos, que habían retirado ropa de bebé el 13 de agosto del 77. Yo estoy inscripta como que nací y ellos siempre me habían como jurado que yo había nacido el 15 de agosto. Para mí fue horrible darme cuenta que en realidad sabían que mi mamá, o tenían información de que mi mamá iba a parir y que ellos se iban a quedar conmigo. Finalmente el Banco Nacional de Datos Genéticos lo confirma. Es la hija de Miriam y Raúl, Laura Catalina de Sanctis Ovando. Lo positivo y liberador que es la verdad, ¿no? O sea, más allá de que sea angustioso no haberlos tenido y saber lo que les pasó, no cambio por nada saber quiénes fueron y no los cambio a ellos por nada. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Suscríbete al canal!